el próximo miércoles diecinueve de octubre de dos mil dieciséis llega el festival de sonidos en el foro Moctezuma espacio cultural Avenida Emilio Carranza número veintidós, colonia Moctezuma, primera sección a una caída en metro Moctezuma festejando el pleniversario cuarenta y cuatro años, sí, cuarenta y cuatro años del coloso de la ciudad de México sonido Taurus recordando al señor Raúl López, el curro, y para festejarlo contaremos con la presencia musical de los más grandes exponentes de la música salsa en México, cielo de tambores es más bonita grupo Nietzsche una mirada más dos Jesús de Dios audiente las palabras mi cuerpo vibró cuando su mano tomé el cielo miré cielo de tambores no podía faltar los máximos exponentes de la música grabada en México la historia continúa Víctor Pérez Amistad Caracas el caballero mayor el caballero mayor Víctor Pérez Amistad Caracas Oscar Rojo la Changa Junior la Changa Junior Changa Junior el padre de la dinastía Perea Pablo Perea sonido arcoiris la dinastía Perea desde Ciudad Gótica y Bonzamano sonido la Batichica Batichica Estéreo Actuación especial del guacharaco mayor sonido ángel y sin faltar la presencia del festejado el coloso de la Ciudad de México sonido Taurus Este próximo miércoles diecinueve de octubre del dos mil dieciséis llega el Festival de Sonidos al Forum Octezuma un evento que no te puedes perder mujeres gratis de cinco a seis de la tarde prevenda cuarenta pesos en taquilla un poco más las auténticas flautas del mercado Romero Rubio y Discos Medellín Tepito invitan allá nos vemos